En esta primera sección del curso de matemática, te presentamos los conceptos de proposición y de conjunto. Iniciarás con el estudio de la proposición, porque como sabes, todo problema, procedimiento o algoritmo matemático se explica a través del método deductivo. Y este método comprende, justamente, la relación y deducción de proposiciones. Y claro, al deducir proposiciones, está realizando un proceso de razonamiento lógico que es fundamental para resolver problemas matemáticos. La segunda parte de esta sección recorre la noción de conjunto como un concepto articulador de la matemática contemporánea. En efecto, todo objeto matemático es un tipo particular de conjunto, y todas las ramas de la matemática se expresan mediante un lenguaje conjuntista. Pues bien, hemos organizado los contenidos de esta sección en libros electrónicos, animaciones y cuestionarios interactivos con retroalimentaciones inmediatas que te permitirán analizar, ensayar y reflexionar sobre los conceptos ya mencionados. Luego de recorrer esta sección, queremos que estés en capacidad de utilizar el método deductivo de la matemática para la enseñanza de la teoría de conjuntos. Y recuerda, para aprobar esta primera sección, debes resolver el cuestionario final Aprovecha al máximo los recursos que te ofrecemos, manos a la obra.